Ahora le dice Pascal, así como antes se hablaba de colombianización, la televisión francesa empieza a hablar de mexicanización a causa de los tiroteos registrados en Francia relacionados con la droga. El programa se transmitió en CNews, Canal News. ¿Cómo ven? La mexicanización, que no es más que eso, la violencia producto del narco. Qué feo, ¿no? Pero así nos ve el mundo. ¿Qué más? Bueno, rápidamente, el primer tema de la tarde de ayer, López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación otra vez un nuevo decreto, otro decretazo de expropiación. Este decreto es para expropiar los terrenos, bienes muebles e inmuebles que se requieren para la construcción del tren suburbano en el Estado de México, que va a conectar a la Ciudad de México con el aeropuerto Felipe Ángeles. La expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los bienes inmuebles y que forman parte de ellos. El decreto dice que los afectados tienen 10 días, solamente 10 días, para decir si están de acuerdo o no con lo que les van a dar. Son una rata. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna duda de que vivimos en dictadura? Mire, les recomiendo que hoy vea, hoy en la noche, el programa La Váscula. Uno de nuestros entrevistados en el programa La Váscula en el Canal Mexiquense dice precisamente lo que puede, lo que significan las expropiaciones de una dictadura como la de López. Eso quiere decir que a usted, a nosotros, a cualquiera de nosotros, que a López se le antoje, le puede quitar todos sus bienes. Así, sin más, todos sus bienes se los pueden quitar. Y entonces, bueno, pues al final de cuentas, pues estamos viviendo en una dictadura exactamente igual a la de Hugo Chávez, a la de Nicolás Maduro, a la de los Castro en Cuba, o a la de Ortega en Nicaragua, entre muchas otras dictaduras. Y vamos, de una vez jóvenes, vamos al siguiente tema que tiene que ver con un artículo muy fuerte que publica el Consejo Editorial del periódico norteamericano de New York Times, perdónenme, The Wall Street Journal. Sí, ¿verdad? Es The Wall Street Journal. Se llama el artículo, lo que es tuyo puede ser suyo. Lo que es tuyo, lo que es de usted, puede ser de este ratero y criminal. Se lo puede quitar con la mano en la cintura. Y nadie le puede decir nada. Bueno, le decía que el Consejo Editorial del diario estadounidense The Wall Street Journal criticó a Loco López por la toma de Ferrosur, el tramo incautado al Grupo México de Germán Larrea, y señaló que lo que es tuyo puede ser suyo. El editorial, que se llama AMLO, el método de torcer los brazos en cuartos traseros cuando esto falla a los militares, se llama el artículo, se llama así. El método de AMLO es torcer los brazos en cuartos traseros cuando eso falla, llama entonces a los militares, ¿sí? Lo que hizo con, pues, el señor Larrea, se acuerda que varios días antes lo invitó, lo invitó a comer taquitos de chipilines, estas mamadas que acostumbra tragarse el cerdo López. Y bueno, pues Germán Larrea le dijo que no. Ah, bueno, pues entonces la embestida fue con los militares. El Consejo Editorial del diario critica que el mandatario tabasqueño ignore la ley para expropiar bienes cuando le conviene a sus intereses políticos, esto debido a las determinaciones tomadas por el Gobierno de México en los últimos años. En caso de Ferro Sur, donde el Gobierno tomó las vías de un tramo entre Coatzacoalcos y Medias Aguas, Veracruz, es apenas una de las obras que ha ocupado el Ejército para cumplir los objetivos señalados por el señor López Obrador. Y bueno, pues resulta que aquí nos queda bastante claro cómo el mundo entero empieza a acusar, empieza a señalar a López Obrador como lo que siempre ha sido, ¿sí? Un criminal, un ladrón, un pillo y un antidemócrata empedernido. Eso es lo que es López Obrador, por si ustedes tienen alguna duda. Vámonos a los comentarios. Algo que, por cierto, aquí hemos dicho por años, ¿no? Que López Obrador es eso, un criminal, un ladrón y un antidemócrata empedernido.